Buena re intenso el chancito Un aplauso, un aplauso Damas y caballeros, muy bien Un aplauso para este pobre pelotudo Que ya lleva, cuanta vez, cuantos capítulos Lleva esta serie, cuatro capítulos Este es el quinto capítulo, eh De Mercado Libre, estoy orgulloso, nos merecemos Un aplauso, eh, nos merecemos un aplauso Todos, como canal, como comunidad La verdad, estoy orgulloso Creo que es la primer serie del canal que mantengo Durante tanto tiempo, eh, llevo siete años Haciendo videos y nunca mantuve una misma Línea de videos que no sean los si yo fuera Así que, eh, de verdad, nos merecemos todos Un aplauso, amigos Hoy estoy portando un cadenón Como diría el señor Duqueto Hoy estoy medio cabrón, y bueno, este Ice Que porto acá en mi cuello Es este, porque me acuerdo de ella y de como Me rompió el corazón, entonces, eh, hoy lo quiero Portar acá Esta cadena la conseguí de Rosec Pueden ir a seguirlos, ellos me Están auspiciando, me están ahí dando Como que el look que estoy buscando Vayan a seguirlos o dejo de editarles los videos de Salami Amigos, eh, Mercado Libre es Una plataforma que no me para De sorprender, o sea, yo me quiero convertir En un Mercado Libre Y estuve recibiendo comentarios en el último video Que me dicen que yo, básicamente Es todo mentira, que yo lo muestro Pero que invento las publicaciones O fakeo los comentarios o las reviews O que yo directamente no compro nada Amigos, para sorpresa de todos ustedes Quiero decirles que yo soy un pelotudo No sé si se dieron cuenta todavía, pero lo soy Compro cosas, a veces útiles A veces no tan útiles Pero hace muy poco me compré algo que dije Yo no doy más ¿Por qué Mercado Libre todavía no me está auspiciando? No lo entiendo Porque hace muy poco, amigos Se me rompió el bidet Yo sé que si no sos de Argentina No sabes que es un bidet Bueno, eh, nosotros acá nos limpiamos el trasero Como se debe Vos te lo limpias con el papel Eh, yo te entiendo Eh, pero te es una costumbre media mugrienta El bidet es lo mejor que hay Comprate uno si no lo tenés Instálatelo en tu casa Y sí, me compré un bidet por Mercado Libre Y si vos crees que es mentira Decime qué es lo que tengo acá Hola, nena ¿Querés que te limpie el halo? Damas y caballeros Yo llegué al nuevo punto de pelotudez suprema Eh, porque me compré un puto bidet por Internet Sí, eso soy Está un poco sucio Les juro que no es caca Bueno, un poquito de caca tiene Porque como que el otro día Me llamaron por teléfono, viste Y como que salí del baño Y dije, fa, no me puedo limpiar Estaba con el teléfono así, viste Me iba agachado como estoy ahora Y dije, bueno, un poquito de chorrito Cuando alguien entre me va a decir Ah, tenés un bidet acá en el living Me encanta O sea, este Es muy moderno Pasa que como yo soy un artista, viste A mí me gusta todo tipo de arte Y para mí, el bidet representa arte No, eh, me lo compré, amigos Porque, eh, hace poco hice una fiesta en mi casa Y me partieron el bidet Eh, yo hago ese tipo de fiestas Sí Y fue medio extraño Porque primero me enojé Después me reí Después lloré Y después dije, qué paja Fue como cuando terminás el colegio Como que no sabes cómo sentirte Por un lado sentís alivio Pero por el otro lado sentís como que decís Ahora qué mierda voy a hacer con mi vida Bueno, la misma sensación Cuando te compras un bidet ¿Por dónde? Por Mercado Libre Para arrancar este capítulo de Mercado Libre Quiero empezar mostrándoles esta publicación Que encontré el otro día Es una noticia que dice Mercado Libre vale más que todo el mercado argentino O sea, nosotros sabemos que Argentina no vale nada Eh, que no producimos un carajo Que nos regulan y nos ponen impuestos A más no poder Porque, y bueno Hay que repartirlo ¿Viste, che? Entonces, bueno Creo que la página tiene un poco de mérito Al ser, este, como nuestro Apple ¿No? Estados Unidos tiene su Apple Su Microsoft Nosotros tenemos Mercado Libre Hay que aprovecharlo Mi relación con él A veces es como de amor y odio Porque a veces uno está diciendo No necesito nada No necesito nada No necesito... Un bidet Y de repente te cruzas con esto Vaporera para Hot Ducks Nostalgia Electrics Coca-Cola oferta O sea, yo no necesito esto Pero yo me acuerdo que antes les decía salchichas Y como que digo Estaría muy bueno comprarse esta mierda Para arrancar un video Como arranqué con este fucking bidet Y decirle Sí, amigos Yo puedo ser más pelotudo todavía Y aparte a veces Mercado Libre Se comporta como ese amigo O amiga tóxica Que no, no tenés que estar al lado de esa persona Pero te dice Dale, dale, dale No lo pienses tanto Eh, ok Está bien Tengo que dejar salir mi impulso de idiotez Gracias Está bien Y a veces te mando también estos mensajes Que decís Vos te estás Vos te estás burlando de mí Tu BMW Serie 1 te espera Consulta todo lo que necesites con el vendedor Ah, sí Ah, justo vos sabés Que no me afecta a mí nada la inflación Como ustedes me conocen mucho Saben que me puede interesar O que estupidez próxima puedo comprar Y como se acuerdan Yo he tenido un maniquí Hernán Eh, bueno Él se fue de viaje, ¿no? Él le tuvo que hacer este Digamos, a él no le gustaba más Ya participar en el canal Y como que Digamos Se quisiera vivir a otro país Es así la cosa Sí Eh, eso fue lo que pasó Se fue de viaje Yo se lo juro En realidad, bueno Se cayó arriba de mi pala 8000 veces Y me dijeron ¡Nexo! Vos tenés que ser aliado ahora Porque Eras muy patriarcal Al tener un maniquí hombre Porque eso representa Lo fálico Y ahora Eh, tenés que estar Con nosotras Entonces me dijeron Acá tenés Maniquíes de dama 4 lucas Aparte, ¿por qué tiene esa melena? ¿Tendrá ese pelo el maniquí? ¿O es una peluca lo que tiene? No sé Me parece hasta media anciana Esta próxima publicación Me la mandó un suscriptor Y me dijo Marian, yo sé que a vos Te encanta disfrazarte Yo creo que deberías hacer El próximo Mercado Libre Disfrazado Y me mandó esta publicación Y yo dije A ver, bueno Sí, está bueno el traje Pero qué onda con el tipo Que aparece En el traje Fuerpo esbelto Ese comeback Sí se puede ver F en el chat Otro disfraz Que me recomendaron mucho Que me compre Para alguna edición De Mercado Libre Disfraz Galletita de jengibre Shrek 2.300 pesos Se ve bastante Tenebroso Igual te digo la verdad O sea, yo estoy durmiendo No, me levanto Y veo esto Hola Saco la escopeta Te pego un buen cuento Hola ¿De qué está hecho el traje? Porque mi hijo es medio pelotudo Y se le cae todo Además está mal Porque hace poco Nos separamos con su padre Gracias Disculpe las molestias Pobre hijo Es tela No se le puede romper Te consulto Te podés tirar al piso Y demás O se estropea Podés caminar flexiblemente O vas como robot La aposta Igualmente estoy interesado Por más que esto lo puedas hacer o no Mi hijo lo pudo hacer sin problemas Es flexible De última cuando venís Lo probás Y te sacas la duda Yo me imagino El tipo llenas a probar esto Y el tipo dice A ver si se rompe Uy 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 Lo rompí Muchas veces viajando Me han regalado estas pulseras ¿No? Que son como pulseras De distancia vinculares ¿No? Que vos tenés una Esa persona que vos querés Tiene otra Y como que Sí, sí Exactamente Lo cual me parece algo muy tierno ¿No? Y la persona que me mandó esta publicación Me dijo Yo te quería comprar una Pero chequea lo que dice en los comentarios Excelente Ella se fue con otro Pero la pulsera Es de buena calidad Lamento hermano El hecho de que vos le regales una pulsera No va a ser que se quede con vos Tenés que trabajar En la relación ¿Entendés? O sea La pulsera no va a hacer nada A lo sumo va a decir ¡Ay qué lindo! Después va a decir ¡Ah! Estoy con un rancio La persona que me mandó la siguiente publicación Me dijo Yo le estaba buscando comprar algo a Macri Porque lo conozco Soy cercano a él Y quería hacerle un regalo Una comidita rica Vital Can Complete Gato Control Peso Castrado 7.5 kg Opinión del consumidor Miau 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 Hola Pregunta ¿Por qué son a Stan? ¿Saben si se puede sacar la camiseta al oso? ¿Qué te pasa con Boquita lo más grande, eh? Viene el kit completo con gas pimienta y parlantes alentan Es cierto que hay 3x1 Primero Contás con stock Segundo Tenés peluche de Benedetto Y tercero Ya va el tercero Y va el tercero Hijo de mil putas Herramienta para el 14 Esta botellita está buenísima Sobre todo la color La color Mora Yo la uso para poner vino y escabiar en público sin que los chitos llamen a la cana Un caño Por 150p escabia donde se te cante el orto Laburo Ofi Sani, gordo Posta La aliada perfecta para el beodo Creo que habrás querido decir boedo Bro, espero que esta botellita te haya hecho más feliz Y nada, bro Si ganás escabiendo en el laburo Ofi Donde se te cante el orto Creo que deberías saber que tenés un problema de alcoholismo No sé qué decir No sé a qué te refieres El móvil lo he tenido por Ahí, está tan mal escrito esto La puta El móvil lo he tenido por un año Hostia, qué buen cel LPM Quedé flipando con él Os recomiendo, chavales Arre Se hacía el español el Nieri Pero dale, alto cel Os recomiendo lo que no me gustó La cámara Pero, güey ¿Para qué quiero cámara? Si soy re feo Arre, bruto, autoestima Tiene el guacho Dale pa'lante Dale pa' atrás Bye Iré a dormir XD Cómo me encanta Cómo me encanta hacer estos videos Funda super antigolpe reforzada iPhone X 6 7 plus 5 CX Buena Económica Práctica Buena Económica Muy buenas las protecciones en las puntas Mercado Libre Tiene que deshabilitar esta obligación De escribir tan largo en los comentarios No está bueno A nadie le gusta escribir tanto En lo que va del año 1574 mendocinos Fueron detectados manejando ebrios ¿Por qué sabes ese dato? Pobres mendocinos No los scratché de esa manera ¿De dónde sacaste los datos? Eh, estamos intentando averiguar todavía ¿Qué tiene que ver con el celular? No lo sabemos tampoco Dejá a los mendocinos en paz con su vino Una gana de la Mendoza Y tomar ese rico banjar de los dioses Y bueno, para cerrar Quiero dejarles esta devolución Que creo que es la que tienen que hacer A partir de ahora Cada vez que se compren un producto O un bidet Tienen que poner lo siguiente Lindo Un lujo Casi tan lindo como yo Hasta acá el video del día de hoy amigos Gracias en serio Por mandarme tantas publicaciones Me encanta Me encanta estar teniendo Esta interacción con ustedes en el canal Que me estén mandando Tanto, tanto material Les juro que hace mucho Que no veía el canal de esta manera Siempre que abro Instagram O Twitter Me están mandando algo Y es lo que me encanta Quiero tener esta ida y vuelta con ustedes Y hacer un contenido muy interactivo Recuerden seguirme en Instagram Y en Twitter Acá les van a estar apareciendo Mis redes sociales Seguidme Andá Pero nada amigos Estoy muy contento Como les venía diciendo Este mes Fue un mes muy importante para mí Porque estuve cerrando unos acuerdos muy importantes No puedo esperar un puto día más Para contarles lo que se viene Pero les voy a ir dejando acá Una pequeña Un poquito de pimienta al asunto Vuelven los sillos afuera Vuelven los sketchs Pero a una escala totalmente galáctica El contenido va a pasar a un próximo nivel El canal va a pasar a un próximo nivel Va a haber mucha gente involucrada Haciendo lo que estoy haciendo Pero nada Mejor me callo Porque si sigo hablando Siento que va a salir alguien del baño Y va a hacer Con un dardo Así que nada Nos vemos en el próximo video Y como siempre Gracias por el espacio Nos vemos Prefiero estar desconectado Estar volando por otro lado Que algunos nunca han caminado Pero acá me siento bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!